En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca Y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca Al saber le llaman suerte yo aprendí viendo trampearme Y ahora solo han de coparme cuando banquen con la muerte En el naipe del vivir para ganar primero perdí Yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar Y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del papil No me crees, te pierde el corazón que fe tenés No ves que no aceretas, que si apuntas a cartas de ilusión Son de dolor las cartas que se dan No me envidies si me ves, acertador pues soy el desengaño Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos veinte años El tapete es la esperanza y a pesar de lo aprendido Si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza Suerte loca es conservar una ilusión en tanto penar